Hola amigos de YouTube, soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver cómo hacer publicaciones automáticas en Facebook utilizando el programa online IFTTT lo primero que tienen que hacer es ingresar a www.ifttt.com luego ingresan en Sign Up y con un email y una contraseña que escojan pues crean su cuenta una vez que crean su cuenta, le va a aparecer algo como esto, le dan en My Receipts y listo, le dan Create a Receipt primero hacemos clic en This y escribimos Date escogemos el relojito y escogemos cada cuanto queremos que se hagan las publicaciones voy a escoger por ejemplo, cada año, cada año el 23 de noviembre a la digamos 8 de la mañana quiero que me aparezca algo, todavía no he dicho que pero entonces le doy Create Trigger y listo, ya escogí la fecha ahora hago clic en Date y escribo Facebook ahí puedo publicar en mi perfil de Facebook o puedo publicar en una página de Facebook tengan en cuenta que por cada cuenta de IFTTT que abran solamente podrán publicar en una sola página en una sola página, entonces si quieren publicar en varias páginas tendrán que abrir varias cuentas de IFTTT y asociarlas a sus páginas distintas entonces puedo hacer que me ponga un mensaje cada año o me ponga un link para que la gente haga clic o subir una foto voy a escoger acá, subir una foto upload a photo from URL entonces acá me pide la URL de la foto es muy sencillo, entonces busco las imágenes en Google escribo por decir algo todo lo que yo quiera que me publique los temas relacionados las imágenes relacionadas que yo quiero que me publique yo en este caso quiero poner algo en un grupo contra las corridas de toros entonces escojo escribo no a las corridas en Google escojo imágenes y busco alguna imagen que me interese publicar entonces en este caso por ejemplo vamos a ver vamos a ver una que me interese digamos que voy a escoger esta la abro en una página diferente ver imagen y en ver imagen le doy clic derecho y le doy copiar URL de la imagen copiar URL de la imagen entonces esa URL la pongo acá y listo el mensaje les recomiendo más bien que quiten eso o un mensaje personalizado y listo esto lo pueden dejar en blanco y le doy create action entonces me mando un mensaje de confirmación y listo le doy create receipt y eso es todo ya tengo digamos configurado para que cada año el 23 de noviembre a las 8 de la mañana me suba una foto o me suba esta misma foto el IFTT tiene miles y miles de formas de crear digamos lo que se llaman recetas pero digamos esta es solamente una de esas entonces que pasa yo ya tengo programado digamos mi receta y me ha publicado ya varias cosas que le interesan digamos a mis seguidores de esta página les recomiendo que digamos no hagan que las publicaciones sean varias veces al día porque de pronto Facebook los puede bloquear si detecta que hay un programa o un robot que está digamos publicando por usted bueno espero que este video les haya servido denle me gusta al video denle me gusta denle me gusta denle me gusta suscríbanse a este canal suscríbanse a este canal muchísimas gracias hasta la próxima chau chau